Vamos a poner con un testito, ¿ya? Empezamos. Recordatorio. ¿Cuál es la finalidad de testeo? La finalidad de testeo, así de sencillo, es validar tu producto. Uy, te han notado gente, creo, ¿verdad? Sí, está entrando. Sí, está validar tu producto, es uno de ellos. Vamos a validar tu conjunto de anuncios y validar tu creativo. Ya, entonces, recuerda que esto es tu finalidad de testeo. Tu finalidad de testeo no es que tengas un producto que esté reventando. Si lo encuentras en el etapa de testeo, genial. Che, ya sabes que es un punto ganador, sabes que lo vas a reventar y todo eso. Pero la etapa inicial en el testeo es que tú valides producto, valides conjunto de anuncio y valides tu creativo. ¿Cuáles son los creativos que tienen mejor funcionamiento, ya? ¿Pero qué pasa? Que cuando reempezamos el e-commerce, queremos tener resultados rápidos. Y si no tenemos resultados rápidos, nos da un paro cardíaco. Y muchas veces me he tocado con chicos que de pronto no quieren tener el proceso de testeo. Ya, no quieren tener el testeo. Ahora, testeo. Yo siempre digo, testeo. Y todo el mundo lo va a decir, de 5 a 7 días. Ahora, si no te dispues a aguantar de 5 a 7 días, yo siempre le digo, aguanten al menos 3 días. No es lo recomendable. Esto no es recomendable. Esto no es tan recomendable. ¿Quieres poner mis preguntas? Sí, sí, es ese. ¿Por qué tantos días me ataco? Es verdad que hay VM que funcionan algunos testeos y otros no. Es cierto, hay algunos testeos que van a funcionar en algunos y otros testeos que no van a funcionar en otros VMs. Hay productos que pueden funcionar a mí como un producto que no te puede funcionar a ti, ¿no? Y después cuando ustedes dicen, Toño, un producto ganador, yo te voy a dar un producto que me funciona a mí. Pero quizás a ti no te funcione, ¿ya? ¿Por qué tantos días me ataco? En realidad, es lo que tienes que hacer para validar, ¿no? Validar tu producto, validar tu conjunto de anuncio y validar tu creativo. En un día, porque a veces me dicen, Toño, yo en un día valido. Sí, con un alto presupuesto puede validar en un día. Pero si tienes la mala suerte de que tienes un día bajo, puedes encontrar una validación incorrecta. Entonces, la idea es encontrar una buena validación. ¿Ya? Ahora, ¿qué pasa? Que hay gente o hay personas que no aguantan ni siquiera un día. Mitad de día, no vende, se gasta presupuesto. Cierro. Ya, esto de acá, no tienes que hacer. ¿Ya? ¿Por qué? Porque tú tienes que aguantar mínimo tres, o a lo mejor en el caso, de cinco a siete días. Porque con un día no vas a tener la información correcta. A ver, ¿con cuánto presupuesto? Me pregunta. El presupuesto que te permite aguantar los cinco a siete días. Por eso yo enseño mayor presupuesto y bajo presupuesto y ahora con el testeo masivo. ¿Pero qué pasa? Con el testeo masivo se le dice siempre un mínimo de 30 dólares. Ahora, si tú no empiezas a aguantar tres días, 30 dólares gastar, en total serían 90 dólares. Y si al primer día gastando 15 dólares, te da un paro cardíaco, ya no quieres y lo quieres cerrar. Ahora, pues digo, Doc, esa estrategia no es para ti. No es para ti. ¿Ya? Entonces, por eso digo, un mayor presupuesto puede ser 50 soles, aguanta 50 por tres, son 150 soles. Y quizás puedes aguantar esos 50 soles. Ahora, si no quieres aguantar los 150 soles, pues haz un testeo de bajo presupuesto. No es recomendable tampoco, porque posiblemente en tu cuenta es una validación correcta. Pero, si te va a permitir aguantar los 5 o 7 días. Quizás no tengas las ventas increíbles, pero sigas a poder validar cuál es el video que está funcionando. ¿No? Y yo sugiero entre 10 a 12 soles. ¿Ya? Entonces, siempre vamos a hacer ese análisis de ads. ¿Analisis de ads lo haces todos los 7 días de testeo o solo los últimos días? Y te lo ajusto, vamos acá. ¿Cuál es lo que yo considero? CTR, CPC, CPM, Clean Enlace, Costo de Compra. Y el ROAS. ¿Ya? Ahora, quiero que me permite tomar una mejor decisión. Para mí, ojo, para mí, no soy el gurú, no soy el dueño de la verdad. Pero yo siempre analizo bastante el costo de compra y el ROAS. Sí, el CTR me ayuda. El CPC me ayuda. El CPM me ayuda. El Clean Enlace me ayuda. Pero no es lo fundamental que va a ser en tomar una decisión. ¿Ya? Porque a veces puedes tener un CTR muy malo, pero te estás haciendo ventas. Y tienes un costo de compra bajo. Y tienes un buen ROAS. Y si tienes eso, lo que tienes que analizar es, ¿por qué estoy teniendo un CTR malo? ¿Qué puedo mejorar en mi video? ¿Qué puedo mejorar en mi landing? ¿Qué puedo mejorar en mi page products? Porque quizás estoy teniendo muchos Clean Enlace y no estoy teniendo compras. Entonces, si estoy teniendo varios Clean Enlaces, si mi video está bueno, la gente está haciendo click al enlace, pero no está comprando. ¿Y por qué no puedes estar comprando? Porque simplemente no tienes una buena page products o no tienes una buena landing. ¿Ya? Entonces, te sirve tanto como análisis de lo que estás haciendo, tanto video o como tu page product o landing, lo que uses. Pero no es una decisión para yo ver si es que aumento velocidad o duplico o aumento presupuesto. ¿Ya? Este es un ejemplito que ha sido con un presupuesto intermedio, porque se presupuestó 30 soles, pero me sacó cuatro compras. Tuve un costo por compra de 6 soles 39. En el primer día de testeo. Y lo que yo veo acá, el ROAS fue más de 8. O sea, tuvo un 13.62. Y su costo de compra fue 6.39. ¿Eso me permite a mí escalar? Sí. Pero no lo voy a hacer en forma inmediata. ¿Sí? Yo tengo acá unas reglas. ¿Sí? Ojo, son reglas. Recuerda que siempre digo, todo lo que tú hagas, hazlo con estructura. No lo hagas por emoción. ¿Sí? Porque acá nos emocionamos y listo. Ya vamos. Voy con 10 soles y le pongo 100 dólares. Todo, nada, rico, pobre. Porque me hizo venta a 6 soles. Y no, tranquilo. Hay una estructura para optimizar tus apps. Porque lo importante va a ser la optimización y que puedas escalar. ¿Ya? Pero si no puedes escalar. No, no. Chicos, ahí en el grupo de WhatsApp están pidiendo el enlace. Por más, si alguien se lo puede reenviar. Sería genial. ¿Ya? Ahora, analicemos la primera 24 horas. La primera 24 horas. Ojo, es analizar. Nada más. Solo el nivel de anuncios si no ha generado ventas. Ojo, no estás tomando decisión, ¿ah? No estás tomando decisión. Solo lo estás viendo a nivel de anuncio si ha generado o no ha generado ventas. Punto. No te estoy diciendo, cierra un conjunto. No te estoy diciendo, cierra el video. No te estoy diciendo nada de eso. Si le estás analizando y vas a ver. ¿Sí? En el día 2, volver a analizar, pero por las 48 horas. No te fijes si es que hoy vendió o no vendió. Fíjate en tus últimas 48 horas. Es decir, entre hoy y ayer. Si ya estás generando ventas, comparar todo el proceso y dejar el mejor. Y apagar el que no funciona. Ojo, acá vas a apagar el creativo. Pero no vas a apagar todavía tu conjunto. ¿Ya? Son tus primeras 48 horas. Van dos días. En tu tercer día, es decir, en tus últimas 72 horas, tú vas a analizar tus últimos 3 días. Y a nivel de conjunto, comparar entre 3. Y el que no sea rentable, apagar. Ahí sí vas a apagar tu campaña. Pero ojo, en el tercer día. No te he dicho en el día 1, ni en el día 2. Ni en el mediodía. Porque si hay chicos que, pucha, toye, son, es, es mediodía y no he vendido nada y me han gastado 9 dólares y ya me dio un paro cardíaco, no voy a poder almorzar. Entonces lo he cerrado. Mediodía. ¿Y cuándo lanzó la campaña? Le pregunto. No, recién hoy a las 4 de la mañana. Pero como son las 12 y no he vendido nada, lo he cerrado. ¿Ya? Entonces, ahí ten cuidado, ¿no? Y tal. Me pregunta, ¿cómo es de 3? Cuando testeamos, o al menos el método que yo testeo, siempre son al menos mínimo 3 conjuntos. ¿Sí? 3 conjuntos o 3 campañas. Depende, sea de CV o ABO, pero son 3. Entonces tengo que comparar entre los 3. No testeo solo con un conjunto. Siempre testeo con mínimo 3. ¿Ya? Por eso digo entre 3. Si estás con más conjuntos, lo comparas entre los 5 o entre los 8. Pero mínimo 3. ¿Ya? Hay un conjunto con más de 3. Y el que no es rentable, apagar. Si ves que lo puedes dejar para mejorar un día más, lo dejas un día más y lo vuelves a analizar. Y luego de esto, lo analizas cada 7 días. Es decir, por semana. Por bloque de semana. ¿Ya? Lo analizas por bloque de semana. No analizas. Puede ser que un día ese anuncio no te vendió bien. Doc, tranquilo. Deja tu corazón un ratito y sigue. Porque tienes que analizarlo los últimos 7 días. Y a veces nos falta esperar un poquito eso. A ver. Diferentes videos y copies. Sí, doctor. Diferentes videos y copies. Mínimo 3 videos. ¿Sí? ¿Cuánto video por cada grupo? 3 videos. 3 videos por cada grupo. ¿Sí? Los videos se pueden repetir en cada grupo. Pero en el grupo 1, supongamos, tiene que ser 7 videos distintos. Con distintos ángulos de ventas. Si pueden utilizar UGC. Genial. Ya, chicos. Este es un poquito lo que tienes que analizar. Y recuerda lo que siempre digo, ¿no? Recomendable. Recomendable de 5 a 7 días. No es tan recomendable, pero al menos aguanta 3 días. Y lo que sí nunca hagas es un día. O sea, lo que ya tengas una cierta experiencia que un día puede tener un buen ojo. Pero, si estás empezando recién, aguanta un poquito. ¿Ya? ¿Cuál es la finalidad de testeo? Validar tu producto, validar tu conjunto de anuncio y validar tu creativo. Esa es la finalidad de un testeo. La finalidad de un testeo no es que tengas 80 pesos al día. Estás validando. ¿Ya? Brando, una consulta. Si en el día 3 los tres conjuntos aún siguen siendo rentables los tres no siguen hasta que no sea rentable para recibir un buen anuncio. Correcto, Brando. Si los tres son rentables, Dios mío, ese es un producto winner, Doc. Tocaste la campanita. Tin, 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 tin. Es un producto winner. Es un producto ganador. ¿Sí? Entonces, estás siendo rentable los tres conjuntos de anuncio. Cuarto día, quinto día y sexto día sin analizar. ¿Lo vas analizando cada tres días? Supongamos. A ver. Analizas día 1, día 2, día 3, y la siguiente va a ser día 2, día 3, día 4. y luego va a ser día 3, día 4, día 5, luego va a ser día 4, día 5, día 6, y luego va a ser los últimos 7 días. ¿Ya? Antonio, ¿cómo oculto mis anuncios tanto copia en Perú? ¿Algún hack de pago? No coloco ningún hack para ocultar mis anuncios, doctor. ¿Qué día es recomendable lanzar una campaña para testear de un producto? ¿Es mejor un jueves o viernes o mejor lunes o martes? Para mí, ojo, para mí, que más me ha funcionado y ya lo tengo como cábala, yo lanzo campaña los jueves. Para mí, ojo, no soy la verdad, pero tú puedas cuál es el mejor día que te presenta para ti. Pero yo prefiero testear jueves, viernes, sábado, y le doy un taquito el domingo. Le doy un taquito el domingo. Los que estuvieron en la tarde, vieron que yo testé un nuevo producto y lo estoy testando domingo, lunes y martes. Estoy probando otra fecha de testeo. ¿Sí? Hay un hack porque los anuncios no salgan ni en la biblioteca de anuncios. Doc, tranquilo, haz videos UGC, vas a ver que la gente te va a dejar de copiar. Una que tú tengas buen análisis, dime. Te preguntan qué es contenido UGC. Ah, son los videos de usuarios creados para usuarios. Son los videos UGC. ¿Sí? Eso también lo vamos a hablar en el cursito, en el uno y el dos. Vamos a, voy a tocar yo un poco tema de los videos UGC, los distintos tipos de ángulos de los videos UGC y cómo tomó importancia hoy por hoy en lo que es todo lo que es en anuncios. Tanto Facebook Ads como TikTok Ads ha tomado quizás cada vez más importancia, ¿no? Ositos, con esos tips se llenará mi bodega. Ese brunito, brunito Díaz. ¿Cuál es el presupuesto de cada conjunto y cuánto recomiendas? Doc, yo te recomendaría al mínimo ponle 50 soles, pero depende conmigo de tu mentalidad. Si no te da para aguantar tres días y multiplicas 50 por tres, son 150 soles y vas a sudar frío por esa plata, hay pues estrategia, bajo presupuesto y mayor presupuesto. Sí, dependiendo de eso, ¿no? segmentas o full libre. Ambos. Dejo siempre una libre y las dos segmentados. ¿Ya? Así es, chicos. Esto es lo que vamos un poquito y esto es lo que vamos a ver con brunito. ¿Tú deberías de ser en AVO o en CVO? Tengo algunas, en algunos, que me van mejor con AVO, pero sí tengo en una tienda que es la más antigua en realidad, que como siempre te tienes en CVO, me funcionó mejor en CVO. ¿Ya? Así que nada, chicos. Sin importar el presupuesto, lo dejo tres días. Exacto, si me importan el presupuesto, lo dejo tres días. ¿Ya? Sin importar el presupuesto, no importa que me supongo lo tenga, yo te voy a dejar tres días, pero por eso te digo, el presupuesto que tú le pongas va a ser, depende de tu mentalidad de cuánto puedes aguantar tú, porque tienes que aguantar tres días. Si vas a estar en angustias en el día uno, mejor ponle menos presupuesto, ¿sí? Porque al final la idea es que tú puedes aguantar al menos tres días o lo mejor en el caso de cinco o siete días. ¿Cómo se te hace un masivo? Doctor, no te puedo lanzar, o ya estamos viendo análisis, nada más. Afa y sí, Balán García, confirmo. ¿Cómo se te hace un masivo? El te hace un masivo lo vamos a ver con Brunito en una de las clases. Ahorita solo hemos tocado análisis de ad, chicos, análisis de ad. El te hace un masivo son, te lo digo así, no te lo vas a ir con pantalla, pero que al menos supongas treinta conjuntos de anuncios. Sí, y un mínimo de treinta dólares. ¿Ya? Y esto es lo que tocamos con Brunito, vamos a tocar con Brunito el día tres de noviembre, que vamos a hacer este, vamos a tocar un poquito de importación, estamos teniendo a Carlito que es un mejor de importación. Vamos a enseñarle cómo buscar los winners con un hat de espionaje, para que ustedes lo puedan ver. Vamos a hablar sobre escalar en TikTok, escalar en Facebook, algunos hat prohibidos por ahí, una logística avanzada, porque si estás escalando tienes que tener una buena logística, porque si vendes un montón y no tienes buena logística, por las puras veces. Sí, landing, algo básico de landing, para que puedan crear su propia landing, segmentación en Lima, tanto en TikTok como en Facebook, y algunas plantillas y exceder el control, y por supuesto un grupo de WhatsApp personalizado, donde vamos a estar Brunito y yo. ¿Ya chicos? Escúchame, este, el día dos vas a enseñar personalizados también, como Lookalike. Sí, en el día dos voy a enseñar, este, Lookalike, voy a enseñar, este, los testigos de testeo, bajo presupuesto, mayor presupuesto, testing masivo, los testigos, los testigos de testeo, que según, como sea tu negocio, según como eres tú también en persona, tú decides cuál de las tres maneras vas a testear. Teste adaptar, ¿Ya? ¿A qué hora va a ser? Este, los tres días van a ser de tres a ocho, de tres a ocho. Una consulta, un, sí, va a haber un coffee break porque obviamente no queremos que se desmaye, este, la idea es aprender bien, está muy, muy buena la sala en realidad, para que todos estén cómodos, para que puedan traer sus lactos, para poder hacer algo un poquito más personalizado, pero grupal, ¿Ya? Una consulta, ¿Qué es lo que se podría plantear para poder confirmar si IBM funciona mejor con ABO o CBO? Testeando Doc, testea con ABO y luego testea con CBO. ¿A las 48 horas que apagas? Analizando qué métrica. En las 48 horas no apago todavía nada. Ah, no, sí, apago un, este, los videos, mis creativos. Si mi creativo no está haciendo ventas, lo voy apagando. ¿Va a haber pizza hat o dominos pizza? Va a haber pizza Raúl. ¿Va a quedar grabado? Sí, Doc, esta, esta, pequeños tallercitos chiquitos, van a quedar grabados y lo vamos a subir en YouTube. Así que por ahí síganme en YouTube porque ahí van a estar los videos subidos. ¿Todo YouTube de todo el Perú o solo segmentas a las ciudades que tienen delivery y es el trabajo contra entrega? Yo segmento en tres ciudades que las cuales esto es la contra entrega que son Lima, Trujillo y Arequipa. No me complico con lo demás y lo demás es otra provincia. Si el creativo tiene CTR en menos de uno también no sería conveniente a pagar. Sí, Ítalo, sería conveniente a pagarlo pero a veces el CTR puede estar malo pero te está haciendo ventas.